hola a todos para seguir con el diseño de la caja vamos a insertar una bisagra las más comunes que son con un eje y dos alas entonces la bisagra no las vamos a diseñar entonces insertar nos vamos a mac master y acá tenemos que buscar bisagras esto es h y ginges entonces aquí aparecen varios tipos bisagra todas las que están acá o la mayoría se pueden descargar hay de varios tipos para diferente tipo de uso en medidas materiales etcétera ahora las bisagras que aparecen acá que son bastante están pensado en el mercado norteamericano entonces algunas medidas puede que no lo encontremos en el mercado nacional pero la idea que yo enseñé en este vídeo como se inserta y cómo se modifican entonces vamos a ocupar la primera que son las comunes y acá hay de varios tipos primero bueno podrían ser de aluminio que se yo no sé con vamos a ocupar estas que están acá acá hasta la medida del ala entonces yo creo que va a ser arriba de una pulgada una pulgada y media podría ser entonces buscamos la medida que necesitamos aquí tendría que ser una pulgada un cuarto 16 una pulgada y media cinco octavos podría ser esta que está acá entonces vamos a pinchar esta que está acá acá en product detail entonces ahí aparece un preview de la de nuestra bisagra aparecen las medidas claro hay una pulgada y media de largo y aquí tenemos las aletas laterales en la bisagra con común acá tiene un avellanado o un biselado para colocar obviamente los tornillos entonces acá si uno abre tiene varias alternativas para bajar el común es 3d step entonces hacemos un download y se va a bajar obviamente en nuestro espacio de trabajo entonces ahí tenemos nuestra bisagra está acostada hay que colocarla en la posición correcta 90 y acá la vamos a girar acá a 90 entonces lo muevo aquí del cuadro más o menos una cosa así vamos a colocar dos una aquí y la otra acá en forma simétrica y hacemos un ok el detalle está que la bisagra que viene como un conjunto digamos como si todo todo estuviese pegado ya que es un body de hecho aquí está la bisagra este este número es el número del catálogo de mac master uno lo podría renombrar si quisiese no hay problema ahora esta bisagra si yo lo abro está el body y si yo ahora el body están los tres componentes digamos tres body que componen esta esta bisagra bajada de mac master pero el body yo no lo puedo intervenir directamente si no hay que transformarlo en un componente entonces selecciono los tres botón derecho y los transformó no es cierto a componente entonces ahora son componentes y ya ser componentes están separados y yo los puedo intervenir entonces ahora esta bisagra se fijan ya está totalmente desarmada tenemos que unir esto entonces letra j para tenemos que ensamblar a eso me refiero entonces en la letra j aquí vamos a acercar el eje esa parte no es cierto con esta que está acá esto va a quedar fijo porque lo que gira tiene que ser la que acá la otra letra entonces j aquí me podría hacer de esa circunferencia y obviamente tengo que buscar el gemelo que está acá en este caso tiene que ser con regulo ahí se ve que gira y ahí está la animación ok entonces ahora tenemos que colocar nuestra bisagra justo en el borde acá y para ello tengo que hacer también un joint entonces lo acercamos acá j busco bueno busco uno podría ser a ver podría ser ese y tengo que buscar el gemelo acá en la parte que está de color naranjo ahí entonces claro ahí está girando porque acá lo tengo en joint o sea en revolut si yo lo hago un rigid ahí se ve que se mueve no es cierto y ahí estaría nuestra bisagra ok amor qué pasa ahora ahora qué es lo que está pasando bueno se desplazó todo esto pero eso no tiene no tiene problema porque lo que se podría hacer en este momento dejar fija en la tapa con el cuerpo entonces j pico aquí con el de acá y lo vamos a dejar fijo momentáneamente después lo podemos desactivar entonces ahora obviamente la bisagra tengo que correrla hacia adentro acá acá es este es el joint entonces aquí tenemos que editar y vamos a correr nuestra bisagra unos menos 25 milímetros hacia adentro ok bien ahora si yo desactivó esto voy a desactivar el ensamble que hice lo vamos a suprimir esto queda obviamente volando lo cual no es correcto tengo que dejar fijo esta aleta a esta superficie entonces vemos acá hacemos un as building joint entonces esta aleta con esta superficie rígido ok entonces ahora si yo giro aquí está de nuevo que suprimir esto aunque también lo podríamos hacer aquí en el joint ahí aparece ese entonces aquí también lo podemos eliminar si quisiese está doblemente fijan ahí pero pasa para el otro lado y acá igual pero eso tenemos que arreglarlo ahora obviamente esto está muy ajustado tiene que ver una tolerancia si yo quisiera construirlo en el modelo físico si yo muevo esto y si yo presiono este monito que está acá captura la posición que esté lo que se ve en pantalla si yo por ejemplo lo muevo no es cierto y quiero dejarlo en la posición que estaba que es cerrado presiono este que es lo original entonces tenemos acá esta es la bisagra control c y b ahí se ve que está abajo está el movimiento pero eso no tiene problema o podríamos hacer una copia también que también podría servir entonces acá vamos a ver que no funciona mejor vamos a una copia es más fácil para enseñar ese concepto para hacer una copia se hace una simetría hacia acá no es cierto un mid plane de ese cara o de esa cara y se ve un plano medio podría hacer esa cara también está que estoy marcando con la otra entonces ahora crear un espejo mirro acá seleccionamos el componente que sería acá tendría que ser ese componente cierto y el mirro plane sería este ahora el detalle está que aparece en tres porque uno está montado ahí entonces eso porque yo lo voy a hacer copiar y pegar pero lo vamos a remover entonces aquí deberían quedar dos ahora si yo giro esto obviamente se pierde acá el puedo decirlo el joint de hecho esto diría estar suelto bueno pero lo podemos arreglar fácilmente entonces haz building joint el eje con esta pestaña rígido ok y ahora j cierto podríamos dejar eso con eso si no me equivoco pero aquí tiene que ser en revolución ok y ahora está todo suelto se fijan ahí ahí ya empezamos con con drama pero lo que podríamos hacer hacer esto ahí lo que podríamos hacer es fijarlo con las building joint nuevamente entonces a building joint esta pestaña con lo de arriba ok y este que está suelto está cierto nuevamente as building joint esta pestaña con esta superficie o este componente entonces ahora se fijan ahí ya se puede abrir y cerrar nuestra tapa pero obviamente tenemos que hacer ese choque virtual se fijan está girando eternamente no es la idea entonces el choque virtual lo voy a dejar así el choque virtual se hace con una herramienta que se llama solución de contacto la pinchamos ahí aparece creo una solución de nueva solución de contacto entonces va a ser esta cara aunque podría ser esa o esa con esta cara no es cierto no es cierto y esta cara con esa cara ok entonces al momento de hacer esto esta tapa llega ahí se fijan no pasa más allá hay un choque virtual y acá si yo giro esto no es cierto llega ahí entonces ahí tengo eh nuestra solución eh de contacto ahora lo que podríamos hacer acá colocar un manillar acá arriba entonces esto de nuevo insertado en mac master esto 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 está abajo en hardware una cosa así 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 se llama acá en esta plataforma entonces esto está por acá en la mayoría de estas cosas se pueden bajar algunas no las más complejas no pero aquí está pool handling no sé si lo pronuncié bien bueno hay de varios tipos la más sencilla acá por ejemplo se colocan con tornillos por debajo estas por arriba veamos esta bueno hay de varios tipos tal vez no sé una aquí dice tres pulgadas y media bastante grande vamos vamos a ubicar esas solamente con el modo de enseñar vamos a ver si se puede bajar también esa es la otra claro ahí se puede bajar ahí está la medida y hacemos download ¿no cierto? y ahí está nuestro manillar claro ahí lo va a mover de lado mejor una cosa así ahí esto diría que era ahí si yo lo quisiese obviamente levantar pero obviamente tenemos que girarlo aquí a 90 posicionarlo algo así entonces lo vamos a dejar ahí esto se podría encuadrar podríamos colocar medida ok eso no hay problema ahora vamos a ver si está de lado claro está en la superficie un poquito más abajo entonces aquí uno lo que hace o lo que se estira para que se fije entonces lo vamos a dejar ok pero aquí ahí por ahí está bien no es cierto ahora está este manillar también es un body este manillar que está acá entonces yo lo podría transformar en componente obviamente y poder mover esta manilla e incluso acá podría colocar un cerrojo si yo quisiese ahora como colocamos los tornillos como dejamos esto fijo entonces acá a ver aquí tendríamos que esta superficie la tapa que tiene la cubierta no cierto la voy a intervenir voy a proyectar las perforaciones de la manilla entonces voy a crear un sketch en esta cara capturamos posición letra P y yo lo que hago uno podría incluso proyectar eso no cierto proyectar eso ok finish sketch y queda un calco entonces si queda un calco yo puedo hacer una perforación o sea esta manilla que está acá la voy a hacer desaparecer se fijan que esas perforaciones letra E destruir vamos a hacer esta destrucción aquí ahí y acá vamos a hacer una pequeña perforación porque después esto se remata con tornillo entonces un corte ok entonces quedan las perforaciones si yo ahora activo la manilla y activo el ensamble tengo eso entonces cuál es la idea es que esta superficie obviamente toque con la superficie que está acá entonces letra J me ubico ahí y ubico el gemelo que está acá y hacemos con un rígido entonces ahí yo me aseguro que la manilla está en la superficie correcta tal vez no la senté habría que hacer ese trabajo no lo voy a hacer que me voy a demorar mucho en el video y esta manilla ahí en la caja obviamente esta manilla podríamos moverlo un poquitito vamos a ver si lo podemos hacer esto está en body mira tienen dos figuras transformar a componente ahora esto está perfecto pero la manilla se fijan está suelta entonces acá podríamos hacer as building joint nuevamente la manilla con la placa pero acá un revolute y te preguntan cuál es el revolute en específico ese ahí se está fíjate que claro ahí no lo puse correctamente tiene que estar en el centro entonces vamos a hacerlo bien aquí me voy a acercar creo que ese es el correcto ya ok y ahora estamos bien creo y se está y por qué se mueve porque estoy moviendo esto esto está girándose entonces para probarlo esto que está acá lo podemos ver dejar bloqueado ahí sí ahora lo vamos a desbloquear entonces ahora ahí se ve la manilla entonces ahora el trabajo habría que ser colocar buscar los tornillos colocar los tornillos bueno esa tarea se los deja a ustedes y tal vez colocar acá un un bloco un cerrojo no es cierto que me permita que esta cosa no se levante cuando quiera bueno eso es por ahora después podríamos hacer un render de esto para que se vea un poquito más bonito agradezco su atención muchas gracias